Hola a todos chicos, como podéis ver en el video de hoy vamos a estar adivinando la película de Disney con emojis Yo espero que sea sencilla, no sé ni hablar, que sea fácil porque de Disney tampoco hay muchas pelis, son todas muy clásicas Así que nada, vamos a ver que tal sale la cosa, vamos allá Por supuesto chavales, todo el mundo ha suscrito, venga Pero sin spam, venga, let's go Ay, ¿cómo se llama? Joder, Toy Story, Toy Story eso, además la 4 Vamos Pero tampoco me cuentes tu vida Pero bro, siguiente El libro de la selva Este es el libro de la selva El libro de la selva, chavales Easy Easy Me voy a saltar esto Eh, Aladín Sencillísimo chavales Aladín Easy Buscando a Nemo Easy 101 Dalmatas Easy Siguiente Cards Easy Easy Ah Alicia en el País de las Maravillas Easy Más Coco No fallo una, chaval Oh, esta la vi de niño Tío Putos insectos No sé No me la pedí No se va a llamar insectos Eh Ay, ¿cómo podría? ¿Cómo se llamaba, tío? Era algo de bichos Algo de bichos No me acuerdo del título Algo de bichos Algo de bichos, chicos No me voy a acordar de esta, tío Así es La película es bichos Let's fucking go Vale, pues no la he fallado Bichos Chuparla Ay, ¿cómo se llamaba esta? Hey, Up La película es Up Una aventura de altura Bueno, una aventura de altura Up De toda la vida La de la manzanana Blancanieves Creo que sí Me la jugó Blancanieves Oh, shit No fallo una, eh El Rey León Easy Easy Eh, Sirenita Super easy Let's go Dumbo O sea, easy, bro Dumbo Easy Ay, ¿cómo se llama esta? Pelidio Tatiana No sé Era algo así La princesa Se llamaba Tatiana Tatiana y el sapo Me la jugó Tatiana y el sapo No tengo ni idea, chavales Tatiana y el sapo Como si a esa Voy a flipar La película es La Ay, la princesa y el sapo Pues nada, chicos A ver La princesa Y el sapo A ver, ¿cuál es el nombre de la chica? A mí me suena Tatiana No sé por qué A ver ¿Cómo se llama la pelota? Personajes Tiana En vez de Tatiana Tiana Nada, chicos Pues aquí sí que Aquí ha fallado Llevo un fallo La princesa y el sapo Oh, shit Bueno, no me contesto ya Eh, ahhh Los increíbles Let's go Eh, super easy Eh, no me sale el nombre Ah, no me sale el nombre Eh, Elsa Elsa Elsa, ¿qué más? Eh, Snow Snow, ¿qué más? Ay, no quiero mirar Por si lo ponéis en el directo Aunque esto luego vaya ahí Para YouTube también El trozo cortado Eh, tío ¿Cómo se llama esta peli? Se me ha ido la puta cabeza Elsa es la chavala Y la película se llama Es que es algo que tiene que ver Con la nieve Y lo sé Frozen Joder, no me salía, eh Uf Uf, lo estaba pasando mal Eh Ay, sé que es Pixar, no Algo así Pixel Aquí voy a fallar, tío Aquí voy a fallar Esta peli salió cuando yo era un niño, tío Y era una peli de mierda Que no llegué a ver No lo sé Aquí voy a fallar Aquí voy a fallar Aquí le he acabado Ah, el puto Wally, tío Tenía una mochila con el Wally este Ah, tremenda F Llevo dos fallos Siguiente, venga ¿Y la bella durmiente? Dime, dime que sí Vale Bien Ratatouille Easy Ratatouille es easy Easy Ay Es que las nuevas ya Soy mayor, chicos Ya no veo pelis de Disney Eh Esta se llama Se llama Eh Se llama Es que va Sé de que va la peli O sea, no la he visto Pero sé de que va Son como sentimientos Y emociones No sé No me sé el título Emociones Intensamente Fua, otro fallo más, chavales ¿Sabes que fueron 45 animadores los que... Qué putada ¿Cuál es esta película? Eh, la bella y la bestia Easy La película es la bella y la bestia Mascotas Puede ser Si no, no tengo ni idea de esta La película es Zutopia Zutopia Pues nada Otro fallo más Si es que las nuevas ya... Sí, súper fácil, tío Me cago en la puta La Cenicienta Buenísimo ¿Sabes qué película es? Monstruos University No la he visto nunca, tío O sea, la he visto a trozos Pero nunca me la he visto entera de tal Y sé de que va y tal Pero tampoco me llama la atención La película es Monster Inc ¿Monster Inc? ¿No era Monstruos University? Pues nada Luego me pondré ahí en la cama y lloraría y ya está ¿Sabes qué Soli tiene más de dos millones de pelos en su cuerpo? Muy interesante ¿Qué película será esta? ¿Havana? ¿Hana? No, Hana no ¿Havana? ¿Havana? Esta la quiero ver Al igual me la veo Y es que es una película que me gusta mucho Porque habla mucho de tatuajes y me chifla O sea, eso en la peli está muy guapo Me la juego Eh, Havana Havana Dí que sí, por favor No me vas a quedar mal ¿Havana? 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 ¡Havana! 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 Me acaba de venir a la mente ahora antes de que el tío lo ponga Deja un comentario diciendo el nombre de la película Y todos los que quieren les mandaré saludos en el próximo video Espero que les haya gustado este divertido reto Y no lo pone el hijo de... ¡Havana! ¡Mohana! No me creía que se llame Mohana la peli, ¿sabes? Menudo, hombre ¿Se llama Mohana? Ay, puta madre, brother Pues al igual me la veo después ¿Veis el prota? Uno de los protas está tatuadísimo, tío Tío, ¿en serio? Pues otra imagen esta El prota está tatuadísimo Y lo que mola es que los tatuos en la peli se mueven, ¿sabes? Pues a lo mejor me la veo después ¿Qué opináis? ¿Me veo la peli? ¿No me la veo? No sé ¿Qué opináis? ¿Cáles son las? ¿Qué opináis?